Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí les habla su amigo Tóxico. Hoy les traigo un mod, el mod es como atrapar los monstruos, algo así, creo. Es como tener una granja de monstruos en nuestro Minecraft. Como siempre, todo está en la descripción del video, la instalación es súper fácil. Primero, antes que todo, debemos tener instalado Jorge en el Minecraft para esa versión. Lo siguiente sería presionar la tecla Windows más R, no saldrá el ejecutar. También podemos hacerlo de otra forma, sería buscando en el buscador de Windows, ejecutar. Cuando ya lo tengamos abierto, pondremos %appdata%, le damos enter, nos enviará una carpeta, nos meteremos en la carpeta que dice .minicraft. Vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí, o sea, copiamos el archivo y lo pegamos ahí. Es un mod que nos permitirá crear una granja de enemigos y animales, que tan solo ocupará un solo bloque de espacio. Estas granjas nos proveerán de los objetos que soltarán dichas entidades al morir. O sea, los que nos dan estas cosas cuando mueren, esta granja nos dará gran ventaja que tiene este mod. O sea, básicamente cuando muere un cochino nos da la carne, básicamente esa granja nos dará la carne, pero lo de los enemigos. Todo lo que tenemos que hacer es capturar una criatura, con un nuevo tipo de lazos que añade este mod, para que nos genere una granja de criaturas en su interior, ya sea animal o enemigo. Ahora ya podemos colocar la granja donde queramos, y con el paso de tiempo iremos consiguiendo sus objetos. Este mod es algo fácil, de usar además gran ventaja nos dará en el juego. Bueno, hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regalarme un me gusta. Recuerden pasar por mi canal para ver más mi contenido. Sigue a mis redes Facebook y que casi no uso el Twitter. No olviden compartir el video. Me despido. Adiós.